Le damos la bienvenida a esta honorable Casa de Altos Estudios, al señor Embajador Salen Bashi. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, docentes, estudiantes y público en general. Se trata del Sahara Occidental, ex-Sahara Español, última colonia en África, inscrita junto con las Malvinas en la Cuarta Comisión de la ONU, pendiente todavía de descolonización. Después de casi un siglo de presencia colonial española en el territorio saharaui, que le correspondió a España, una España debilitada por su retirada o su explosión de Latinoamérica, le correspondió en el tristemente famoso congreso, más bien conferencia de Berlín del 1884, dos trozos en África, que son el Sahara Occidental, ex-Sahara Español y Guinea Ecuatorial. Esto dio inicio a una larga noche colonial en todo el continente africano. Y en los años 60, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó su famosa resolución 1514, que reconoce a los pueblos bajo colonización derecho a la autodeterminación y exige a los gobiernos, a los colonizadores, de permitir la libre determinación de los pueblos, empezaron las guerras de liberación nacional y surgieron países independientes en África en particular. La primera resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, que reconoce a nuestro pueblo su derecho a la autodeterminación, fue en el 1964, hace casi más de casi 50 años. Los saharauis, como el resto del África, empezaron en los años 60 a reorganizarse en momentos de liberación nacional. Y surgió la primera manifestación popular el 17 de junio del 70 contra el colonialismo español. Una manifestación que fue brutalmente reprimida por la famosa, tristemente famosa, Legión Española, donde desaparecieron muchísimos saharauis y terminó con víctimas fatales, con muchos heridos, y uno de los desaparecidos fue el líder del movimiento de vanguardia, el movimiento de liberación nacional saharaui, el líder Mohamed Sidbrahim Basiri, conocido como Basiri, y se considera el primer desaparecido saharaui, 17 de junio del 70, hace 43 años y unos pocos días. Los saharauis sacaron de esta represión la conclusión de que al colonialismo, a la represión, a la ocupación, hay que responder con la misma moneda, con la lucha armada. Y empezaron a organizarse en las filas del Frente Polisario, que se proclamó oficialmente en su primer congreso el 10 de mayo del 73. Este año cumplimos 40 años y celebramos durante todo el año actual, 2013, el 40 aniversario de la Revolución Saharaui. El primer congreso tomó como consigna, con el fusil, arrancaremos la libertad, como respuesta a la brutal represión del colonialismo español. Y durante pocos años, y gracias, entre otros factores, al Ejército de Liberación Nacional Saharaui, pero sobre todo, también, a los soldados saharauis en la fila del ejército colonial español, porque en aquel tiempo, casi la totalidad, la base, los soldados del ejército español fueron saharauis, y los oficiales todos son españoles. Habían solamente suboficiales saharauis. Y esto dio lugar a una participación que terminó con la captura de decenas de oficiales españoles, lo que obligó a España a negociar para liberar a los oficiales españoles, y se firmó una tregua con el Frente Polisario 74-75. En plena Guerra Fría, y un momento crucial para la España franquista, cuando Franco, clínicamente muerto, en su lecho de muerte, se firmó el tristemente famoso Acuerdo de Madrid, que divide en dos el territorio saharaui, y divide en dos el pueblo saharaui, con la cumplicidad de los dos países vecinos, y con un complot imperialista internacional en plena Guerra Fría, que en la cual jugó un papel, el tristemente famoso Henry Kissinger, junto con Francia, que presionaron para que se firmara este acuerdo, no solamente contra la voluntad de los saharauis, pero también contra la voluntad de la comunidad internacional, que no reconoció a tal acuerdo, considerando, después de un dictamen publicado el 15 de octubre del 75, por el Tribunal Internacional de la Haya, que, a pesar de la ausencia de los saharauis, en aquel tiempo, una batalla jurídica entre España, la potencia colonial, y los dos países vecinos, terminó con un dictamen que reconoció y reafirmó el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Los saharauis se vieron a finales del 75 ante una salvaje agresión de todos los frentes, que en la cual participaron militarmente los vecinos del sur, del norte, pero también, sobre todo, con una participación militar, financiera, de América, de Kissinger, Francia, la Alianza Atlántica, pero también, y lamentablemente, participó también el llamado petrodólar de los países del golpe, que, en una solidaridad monárquica, apoyaron con cheques blancos el pago del costo del armamento que participó en una guerra contra un pequeño pueblo y que fue un milagro que los saharauis pudieron superar aquella fase. Se llevó a cabo una política de tierra quemada, envenenando a los pocos pozos del desierto, quemando a los pocos árboles del desierto, liquidando a los pocos animales salvajes y domésticos del territorio, pero, sobre todo, bombardeando militarmente con fósforo y napalm internacionales prohibidos a la población civil saharaui, provocando la desaparición y la muerte de muchos, muchísimos saharauis que fueron obligados en gran parte a abandonar sus casas y que encontraron refugio en el único territorio, el único estado de la región que no participó en la masacre fue Argelia, por muchos motivos, Argelia que debe su independencia al principio de la autoesterminación y que brindó solidaridad, apoyo a la casi totalidad de los países africanos y que para los padres de la independencia africana en la talla de Nocroma, Lobamba, Mandela, Zamora Machel, todos llaman a Argelia la meca de los revolucionarios. Esta Argelia abrió sus brazos y otorgó su tierra, su frontera con el Sahara para recibir a los civiles saharauis, a las mujeres, a los niños, a los ancianos que se escaparon del genocidio que se llevó a cabo en plena, digo bien, en la guerra fría y que en un complot internacional. Los saharauis lamentablemente fueron víctimas de los dos bloques, tanto el occidente como el oriente y una simple vista de los países que reconocen el estado saharaui, van a observar con facilidad que no existe ningún país del ex bloque socialista, ni la Unión Soviética ni Romania, ni Bulgaria, ni Chexlofakia, ni Hungría, ningún de esos países brindó ningún tipo de apoyo a la causa saharaui. Solo Yugoslavia de Tito que como líder, uno de los líderes del movimiento de los no alineados con la India reconoció en el estado saharaui y brindaron apoyo y solidaridad con la causa saharaui. A nivel europeo fueron los únicos. Pero sí hemos contado con una extraordinaria solidaridad del pueblo español, que se siente en deuda con la causa saharaui. Por haber abandonado vilmente a una nación, a un estado que hizo una mala colonización y una peor descolonización. España hasta hoy día sigue considerada por la ONU como la potencia colonizadora del territorio. Marruecos se considera hoy día la potencia ocupante y esto fue reafirmado en 2002 con un dictamen presentado por el secretario general adjunto de asuntos jurídicos el sueco Hans Korel que la cual entre otras cosas pide a todos los países a todas las empresas de obtenerse de cualquier tipo de explotación o exploración del territorio siendo un territorio todavía pendiente de la descolonización como el caso de las Malvinas. Porque el objetivo principal de cualquier ocupación de cualquier colonismo es el pillaje de las riquezas. Gran Britania no hizo los 14.000 kilómetros solamente por unas islas en el oceano atlántico pero el motivo principal es el pillaje es el robo de las riquezas lo mismo ocurre en el Sahara que donde se encuentra la reserva más importante a nivel universal de los fosfatos pero también el caladero más rico en pesca en todo el océano atlántico el famoso banco sahariano frontera entre las islas canarias sáh occidental y mauritania y donde hoy día participan muchos países que llamados democráticos europeos participan en este viaje sólo el 2011 el 17 de diciembre del 2011 hemos logrado después de una gran campaña internacional a que el parlamento europeo aprobara una resolución que prohíbe a la unión europea firmar acuerdos con marruecos sobre el viaje de las riquezas marítimas del territorio de un territorio pendiente todavía de descolonización y hasta hoy día sigue de una forma o de otra algunos algunas empresas algunos países de una forma directa o indirecta siguen participando en el viaje del territorio pero los saharauis que viven en pleno siglo XXI divididos con un muro de dos mil setecientos veinte kilómetros el muro más bien el segundo muro más largo del mundo después de la muralla de china pero el muro más minado del mundo con de siete a diez mil minas antepersonales y el muro más militarizado con ciento cincuenta mil soldados a lo largo del muro pero también de diez a cada quince kilómetros hay una base militar con sistemas de control de radar súper sofisticadas para mantener una ocupación pero también y sobre todo para dividir un pueblo y una nación y separar las familias los hijos de sus padres los maridos uno del otro y hoy represento un ejemplo vivo yo con mi hermano mayor logramos integrar la parte liberada pero en el territorio ocupado en mi ciudad de natal en el ayun se quedaron los padres y los hermanos y hermanas y solo después de veintinueve años de separación yo logré abrazar a mi madre veintinueve años después gracias a un programa de la ONU y durante solamente cinco días un programa que organizó la CNUR el alto comisario de refugiados de la ONU para lo que se llama encuentro entre familias separadas por el muro lamentablemente mi padre falleció un año antes y mi madre falleció solamente hace pocos meses pero esto ocurre con la casi totalidad de las familias pero el drama saharaui que empezó el 31 de octubre del 65 provocó una represión sin presidente sin comparación en la historia de la humanidad además de bombardear con bombas prohibidas a nivel internacional como es el napalm y el fósforo marruecos aplicó todas las formas de represión pasando por lo que se llama en argentina vuelos de la muerte donde tiraron a decenas de saharauis en el vacío o en el atlántico pero también fosas comunes a vivos y muertos saharauis aparecieron últimamente fosas de saharauis desaparecidos y como lo dijo mi compañero hace poco de una pequeña población contamos actualmente de una forma oficial 760 desaparecidos unos desaparecieron solo últimamente 15 jóvenes saharauis desaparecieron en 2007 y gracias a la extraordinaria experiencia de las madres de mayo en argentina las nuestras madres de nuestros desaparecidos inspiraron esa experiencia y se organizaron para reivindicar sus hijos y solo hace poco tiempo el 21 de abril pasado las nuestras madres lograron firmar un hermanamiento con las madres argentinas en la persona de Nora Cortinias que viajó al territorio nos visitó y allí firmó con las madres saharauis que buscan sus hijos y brindó consejos y experiencia de las madres argentinas en busca que todavía buscan sus 30.000 hijos desaparecidos pero hasta hoy día los saharauis siguen viviendo la represión a pesar de una presencia que nosotros llamamos cómplice de la ONU la ONU a pesar de las mil de la resolución aprobada a lo largo de los 50 años todavía y a pesar de que se firmó un plan de paz y que entró en vigor el 6 de septiembre del 91 hace casi 22 años para llevar a cabo este plan teóricamente en 6 meses estamos a distancia de 22 años años y todavía la ONU no quiso o no pudo llevar a cabo este plan de paz y la paradoja que la misión de paz que surgió de este plan de paz el que se fue formada oficialmente el 29 de el 29 de abril del 91 esta misión llamada Minorso textualmente misión de las Naciones Unidas para referéndum mensaje occidental esta misión integrada por 32 países de las cuales también oficiales argentinos es la única misión de paz en el mundo que no tiene competencia en materia de derechos humanos lo que solía ser automático para todas las misiones de paz representa la misión en el Sahara una excepción y a lo largo de los años siempre es otra paradoja es Francia que vetó siempre a que la ONU asume la vigilancia de derechos humanos Francia el país de los derechos humanos Francia que militarmente bombardeó para imponer para aplicar una resolución de la ONU se opone a que solamente se vigilan derechos humanos en otra parte del mundo y el motivo es siempre razones económicas intereses económicos el pueblo saharaui sirvió como moneda de cambio para el interés de las empresas hispanos francesas y los gobiernos de turno de España a pesar de las promesas de todos los gobiernos cuando estén cuando están en la posición cuando llegan al poder llevan a cabo lo que se llama razón del estado y cambian radicalmente la postura hasta que pasen a la oposición para recuperar la oposición tradicional pero a pesar de esto la casi totalidad de los organismos humanos sociales partidos políticos y hasta altos cargos militares y políticos del estado español y todas las comunidades los ayuntamientos apoyaron políticamente materialmente y moralmente a la causa saharaui y lo siguen haciendo a pesar de la crisis y todos los años desde el 80 a lo largo de los 33 años las familias españolas reciben a niños saharauis en sus casas casi 10.000 niños saharauis llegan cada año a España este año por razón de la crisis son solamente 5.500 niños saharauis que vienen a España este verano pero no solo los niños sino las caravanas continuas y el pueblo saharaui en refugio en las zonas ocupadas vive gracias a esta ayuda pero también gracias a la ayuda de muchos otros organismos de derechos humanos pero también en España pero en Italia un poco menos en Francia y en muchos países pero también vive resiste gracias a personas como ustedes aquí a este tiempo de apoyo que brinden los democráticos del mundo da a los saharauis a los jóvenes saharauis quiero aquí destacar que los jóvenes saharauis de vuestra edad están hartos de esperar y esperar la ONU que no quiso o no puso llevar a cabo sus resoluciones y que muchos muchísimos saharauis reclaman piden exigen al polisario a los dirigentes del polisario a que retomen las armas y que regresen a la legítima lucha armada para imponer el derecho universalmente reconocido el mediador de la ONU el actual mediador que es un americano un diplomático americano muy celebre llamado Christopher Ross en su último informe presentado el 21 de abril pasado al Consejo de Seguridad destacó entre otras cosas esta particularidad este grito de alarma que notó en los jóvenes saharauis en los dos lados del muro tanto en las zonas ocupadas como en las zonas liberadas como en el Camtero de Saharaui donde los jóvenes llaman a más presión sobre Marruecos y algunos piden simplemente a la ONU de que se retire porque no pudo o no quiso llevar a cabo su plan de paz durante 20 años no quiero ir más lejos solo quiero destacar que la República Saharaui frente a Polisario en su lucha legítima contó y cuenta con una extraordinaria solidaridad del continente nuestro continente del África que aprovechó su 50 aniversario que se celebró el 25 de mayo el día del día de la revolución argentina es también el día del África es una buena coincidencia y allí se lanzó un extraordinario grito de solidaridad con la causa Saharaui para que el África termine con el último enclave colonial en África como también Latinoamérica está llevando a cabo su lucha para terminar con el último enclave colonial que son las Malvinas argentinas ocupadas ilegalmente por Gran Britania y Marrocos en la actualidad es el único país que está fuera de la organización continental africana por su conducta colonial como lo fue el régimen del apartheid las décadas pasadas Sudáfrica actual con todo lo que refleja su prestigioso país latino africano es con Argelia con Nigeria con Angola con Tanzania de los países que más brinden solidaridad apoyo político moral y material a la causa Saharaui entonces y también aquí en Argentina contamos a pesar de que el gobierno argentino uno de los pocos países que no reconoce todavía el estado Saharaui contamos con un reconocimiento oficial de 27 de los 32 países que componen Latinoamérica que el Caribe pero el cono sur es el que menos tenemos Argentina junto con Chile no reconoce todavía el estado Saharaui Brasil tomó una postura un poco avanzada pero Brasil decidió reconocer al frente polisario como único y legítimo representante del pueblo Saharaui y como movimiento internacional pero no reconoció todavía el estado Saharaui pero es un poco más avanzado Argentina tenemos una deuda pendiente porque el primer gobierno democrático de Argentina firmó un documento que tengo también aquí creo una copia firmado por el entonces canciller Dante Caputo que es la cual Argentina se promete a reconocer el repúblico Saharaui en un tiempo que no pasa a finales del 88 y estamos a distancia de muchos años y todavía no se queda cuenta pendiente pero en Argentina hemos contado y seguimos contando con un apoyo una solidaridad de la casi totalidad de los organismos de derechos humanos sociales sindicales intelectuales pero también con un buen grupo parlamentario integrado por representantes vuestras la coordinadora de nuestro grupo es Graciela y Torraspe que es una diputada que representa vuestro escrito al Mar del Plata pero también Stolbiser una de las que más nos apoyó junto con un grupo que integrado por varios partidos políticos también algunos del Frente a la Victoria como la Julia Perrier como la María Carmen del Bianche y hemos logrado a que sean de todos los colores políticos los que integran este grupo a pesar de que el grupo no es reconocido oficialmente porque el Estado no es reconocido pero a pesar de eso está trabajando está funcionando está avanzando y presentando resoluciones que no fueron aprobadas por la Comisión de Exteriores ni por el Parlamento Argentino os dejo la palabra y os agradezco mucho la atención muchas gracias aplausos gracias